Hola chicos, hoy vamos a jugar Raiza Floppa. Bueno, allí está el altar, maldito. Espera, mi Floppa está triste. Bueno, lo voy a acariciar. Bueno, allí está mi Floppa. Ahora, ya está, ya estoy cargiándole. Para que no estén tan tristes. Ay, qué bueno acariciándole. Oh, es tan bonito. Ay. A ver, a ver. Floppa, ¿estás bien? Ya estás siendo feliz. Sí, ahora voy a estar feliz y libertada. Espero que te guste Floppa. Chao. Oh, es tan chicho. Bueno, aquí está mi patio. Ahí están mis guardianes. Mis guardias. Bueno, mis guardias. Y aquí está mi perro loco Firulais. Bueno, bueno, les tengo una sorpresita. Es que tengo unos guardias. Tengo guardias. Miren. Que miren esa belleza. Miren esa bellecita. Es un alcalde. Oh, sí. Bueno. Ay, me choqué en ese árbol. Ay. 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 Perdón, chicos. Me choqué en el árbol. Bueno, no importa. No sé si seguir haciendo aquí. Hay una roca. Bueno. Hoy vamos a ver a mi Floppa. Ay. Qué bonito. Está durmiendo. Bueno. Tengo mi cubo del tiempo aquí. Bueno. No sé por qué lo uso. Y lo he conseguido en el arca del dios Floppa. Y usando el altar. No puedo usar. No puedo botarlo. Bueno. Aquí está mi refugio. Y ahí todo. Todo. Todísimo. Hay. Y aquí hay mucho lo que tengo. Bueno. No lo sé por qué lo tengo. Está bonito. Ahí está mi refugio. Bueno. Ahí está este refugio. Y este no me paga la renta, chicos. No me paga la renta. ¿Saben qué por qué no me paga la renta? Miren lo que dice. Miren, miren. Con la atención. Miren. 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 Miren cuánto cuesta. Es que no me paga la renta. Esto es peor. Que no me deja. Bueno. Y ahí está mi Flopa. Y ahí. Está bonito. Qué bonito. Le voy a. Ahí está mi Flopita. Se va. Se fue. No voy a matar a sus hijitos. Porque son muy tiernitos. Bueno. Me dieron un Godricor. No sé por qué. Para qué se usa. Bueno. Me voy para acá. Y me voy a usar. Ahí está mi ejército. Bueno. Ahora voy a poner esto. Para que me dé la poción de velocidad. Bueno. Esto quiero obtener. Me lo tengo. Y me voy. Estar más rápido. Bueno. Bueno. Todavía no la uso. Bueno. Me voy por aquí. Ahí es donde compro mis tiendas. Ok. Me voy por aquí. Y ahí. Ahí están mis trofeos. Bueno. Ahí está mi Flopa durmiendo. Uy. Le falta. Bueno. No importa. El Flopa. Ahí está durmiendo. Ahí. Ahí. Y no. Bueno. En verdad. No. Él no es. Él no es un apagador de renta. Bueno. Él no es un apagador de renta. En verdad. Bueno. Es un. Él es humilde. Él es humilde. Él es humilde. Ahí. Me pegó en la pantalla. Ahí. ¿Qué pasó? Bueno. Ya se hizo de día. Bueno. Aquí. Estoy aquí. Ahí. 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 Mi perro hace vueltas. Voy a ver mi. Esa es la receta de espaguetis. Bueno. Ese es mi correo. Bueno. Aquí está mi estufita. Y aquí. Ahí están mis ingredientes.